La temperatura global media en la superficie terrestre aumentó entre 0,5 y 1 grado centígrado durante el siglo XX, y todo apunta a que se incrementará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados para el año 2100. Bueno, podríamos pensar, ¿es ese aumento realmente importante? ¿No hay decenas de grados de diferencia entre el invierno y el verano? ¿Entre la madrugada y el mediodía? ¿Entre Siberia y el Amazonas? Un incremento de pocos grados en la temperatura de un día respecto a otro determina ponerse un jersey en lugar de una chaqueta gruesa. Pero un leve aumento de la temperatura media del planeta marca en definitiva la diferencia entre un mundo habitable y otro mucho más inhóspito. Porque la diferencia entre el planeta helado de la última agraciación y el que habitamos hoy día es de tan solo 5 grados centígrados. Siempre ha habido variaciones climáticas en la Tierra y hasta los años 70 se explicaron de forma natural. Sin embargo, a partir de entonces, la temperatura se incrementó de forma inesperada. Los modelos climáticos dejaron de cuadrar hasta que se tuvieron en cuenta los datos relativos a la emisión de gases de efecto invernadero. El CO2 y otros gases de efecto invernadero son esenciales para mantener una temperatura habitable. Pero el aumento de sus emisiones ha incrementado en un 35% su proporción en la atmósfera produciendo el calentamiento global. A día de hoy, hay muchas personas desplazadas de sus hogares por causas ambientales. ¿Hasta qué punto los fenómenos climáticos extremos están relacionados con el calentamiento global? Es esencial investigar para conocer la respuesta. Gracias a las investigaciones científicas realizadas, sabemos a grandes rasgos los efectos que el cambio climático podría causar en el planeta. El territorio se volverá más árido. Las precipitaciones tenderán a disminuir y, por el contrario, aumentarán las lluvias torrenciales y el riesgo de crecidas fluviales. Por todo ello, el cambio climático es, sin duda, el reto ambiental y de sostenibilidad global más importante al que nos hemos enfrentado nunca. Gracias por ver el video.